Soy Leilani Danix Alvarado Mauricio, coordinadora de los municipios escolares a nivel UGEL 07 en la Mancomunidad. Y quiero mandar un saludo muy especial y fraterno para todos esos queridos docentes y profesores que consideramos que tienen un arduo trabajo en nuestra sociedad, en todo nuestro país. Quiero felicitarnos por el gran esfuerzo que ustedes dedican en su día a día, por la gran dicha de tener a unos apreciables alumnos dentro del marco de nuestra sociedad. Por todo ese esfuerzo dedicado y trascendental que han podido llegar a conseguir, porque gracias a ustedes nosotros somos el reflejo que cada uno de nosotros vamos a ir construyendo durante nuestra trayectoria como estudiantes. Muchas gracias a todos esos profesores que se levantan e impulsan ese gran cambio para todos los alumnos que siguen saliendo adelante a pesar de tantas dificultades que hemos tenido que pasar como peruanos en la pandemia. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Andrés Espíritu Picoy. Soy representante de los municipios escolares a nivel UGEL 07. Soy estudiante de la institución educativa 6094 Santa Rosa, Sorrillos. Hoy quiero desearles feliz día del maestro a todos aquellos profesores, docentes que día a día se esfuerzan por enseñarnos a los estudiantes los mejores aprendizajes. Gracias por ser resilientes y adaptarse a los cambios que supuso estos dos años de virtualidad. Gracias también por todos los días esforzarse y ser un ejemplo para nosotros. Gracias. Una vez más feliz día del maestro y que pasen un excelente día.